¡Condenados! 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 En hacer la paz a mi, últimas horas de vida, la justicia una vez más, un momento me darás. Será un largo amanecer, será la última locura, el sol volverá a salir para verme así morir. Me quererás enseñar, mañana, me quererás enseñar, mañana, me quererás enseñar. ¡Suscríbete al canal!